Un gran mosquito alienígena se clava en el muslo del hombre. El médico sugirió la amputación inmediata, pero el hombre quería conservar la pierna. En este momento, el insecto se arrastró repentinamente hasta la mitad del muslo. Ante este peligro, el hombre llamó al médico para que le amputara rápidamente la pierna. Finalmente, el insecto entró por el recto y el médico lo sacó con unas pinzas. Poco después, el mosquito murió asfixiado. Aún falta contar la historia de hace unos días. Un salvavidas rubio está practicando RCP en una muñeca. De repente, un meteorito apareció en el cielo, cayendo directamente sobre el auto de la rubia. Luego, el suelo se hizo con cabo en un enorme agujero profundo. Al día siguiente, después de que el geólogo Harry escuchó la noticia, inmediatamente trajo a su buen amigo Ira. Entraron en el pozo del meteorito y descubrieron que hace solo unas horas había crecido musgo en el pozo. También hay una piedra extraña en el hoyo profundo. Harry estaba a punto de romper una pieza y llevarla a casa para probarla. Como resultado, la piedra volvió a sangrar. Así que rápidamente llevaron la piedra al laboratorio. A través del microscopio, Ira descubrió que había algunos organismos unicelulares en la parte superior, pero la división rápida fue extremadamente exagerada, lo que rápidamente provocó que el microscopio fallara. Con entusiasmo llamó a Harry para que observara. Como resultado, la única célula del interior se ha convertido en un organismo multicelular. En solo unas pocas horas, se completaron 200 millones de años de evolución humana. Harry lo entendió, sonrió, ¿podría ser que el premio Nobel nos estuviera saludando? Entonces, por curiosidad, Ira llevó a Harry de regreso al pozo del meteorito, descubriendo que el interior estaba lleno de hongos y estaba creando un gas adecuado para su supervivencia. En ese momento, una mujer sintió algo bajo sus pies. Ira apartó el humo, mirándolo con sorpresa. Hay muchos insectos planos arrastrándose por el suelo. Algunas personas estaban tan asustadas que huyeron rápidamente. Como biólogo, antes de irse, Ira también trajo algunos insectos planos para modelar. Poco después, descubrieron que los insectos planos también comenzaron a dividirse. Poco a poco, los militares también comenzaron a averiguarlo e inmediatamente sellaron el cráter, no permitiendo que nadie ingresara. Sin embargo, Ira sintió que las cosas no eran simples, por lo que llevó a Harry sigilosamente al cráter. El cráter ahora se ha convertido en una selva tropical. Sus dos lados son cabezas, pueden girar en cualquier momento. La planta cercana lo agarró de repente. Ira a su lado y Harry estaban aterrorizados. En este momento, Harry desafortunadamente pisoteó una araña hasta la muerte. Las otras arañas alrededor inmediatamente fueron a compartir comida. Harry quiere llevarse a uno de ellos a casa como modelo. De repente, una garra gigante agarró a la araña en su boca. El ejército también descubrió a dos personas. Entonces enviaron a alguien para que se los llevara. En este momento, un insecto voló sobre el cuerpo de Harry, rasgó su ropa protectora y entró en el cuerpo de Harry. Poco después, Harry fue llevado al hospital. El médico usó pinzas para quitar el insecto del ano de Harry. Al poco tiempo, el insecto murió asfixiado. Sin embargo, cosas extrañas empezaron a suceder incesantemente. Un hombre fue arrastrado por una extraña criatura a la orilla del río. Pero la criatura murió rápidamente. Resulta que estos extraterrestres no pueden adaptarse al oxígeno de la Tierra. Solo al salir del cráter morirán por asfixia. En este punto, hicieron un gran descubrimiento. En el suelo cerca del cráter, había una enorme pila de dinosaurios alienígenas. Pero todos están muriendo, a punto de morir asfixiados. En ese momento, un dinosaurio a punto de asfixiarse vomitó inmediatamente un embrión de su boca. Muy pronto, un pequeño dinosaurio emergió del embrión. Este dinosaurio no le teme al oxígeno. Al contrario, madura en un abrir y cerrar de ojos. Luego da la vuelta y vuela a la ciudad. Corre a un centro comercial de la ciudad y deja a la gente en el centro comercial. Ira y los demás fueron rápidamente a salvar a la gente. Finalmente, ante la atracción de su amigo, la ametralladora de Ira derrotó al dinosaurio alienígena. Pero la tasa de evolución y división de los extraterrestres es demasiado rápida. Si seguimos así, podremos acaparar la ciudad en tres días. Así que el jefe fue personalmente al lugar y pidió a sus subordinados que usaran bombas para destruir a estas criaturas. Y justo cuando estaban haciendo planes, sucedieron cosas extrañas. La cámara en el cráter del meteorito se rompe constantemente y el culpable es la criatura que está dentro. Resultó que habían evolucionado hasta convertirse en animales de tipo primate. En total, todo esto sucedió en unos pocos días. De repente hubo un ruido extraño en el laboratorio. Varios chimpancés saltaron del cráter y lanzaron ataques contra el personal del laboratorio. Al final, abrieron fuego y mataron a los chimpancés. Esta vez, el alcalde entró en pánico total y ordenó al ejército que quemara de inmediato toda el área, evacuando rápidamente a los residentes cercanos. Todos están listos. En este punto, Harry dejó caer las cerillas en el contenedor de la celda. La célula se convirtió inmediatamente en un cuerpo gigante. Ira acaba de reaccionar. Resulta que el fuego es lo que impulsa la evolución de los extraterrestres. Entonces Ira descubrió que Selen era el enemigo natural de los extraterrestres a través de la especulación. Pero, ¿cómo es posible obtener tanto Selenio? En ese momento, habló el gordo con Caspa. El champú Gedan's Shoulders incluye Selenio. Así que inmediatamente llevaron a cabo el plan. Cargaron todo este champú de toda la ciudad en el camión de bomberos. Entonces ve a destruir a esta criatura alienígena. Cuando estaban a punto de actuar, los militares iban un paso por delante y arrojaban bombas al cráter. La criatura en el interior inmediatamente creció salvajemente, convirtiéndose en una criatura gigante, lanzando un ataque a la ciudad. Los humanos son como hormigas frente a él. Entonces, el grupo de personajes principales sintió que no podían sentarse y esperar la muerte, por lo que condujeron el camión de bomberos hasta la parte inferior del cuerpo del extraterrestre. Encontraron un agujero, taparon la manguera de incendios llena de champú. En un instante, los ojos se llenaron de cuerpo. La criatura alienígena luego comenzó a hincharse violentamente, eventualmente disolviéndose y explotando. Los humanos finalmente derrotaron al alienígena. Luego Ira y Harry subieron al auto para irse a casa.